Los operativos realizados en los últimos días continúan las aglomeraciones y la circulación de vehículos en diferentes sectores del alto. Tenemos más detalles con Ronald Catari. Así es, nos encontramos en la extranca del Río Seco y en este lugar ha llovido casi durante toda la mañana, pero pese a ello las aglomeraciones, el tránsito de vehículos, de personas continúan. Ustedes están viendo cómo incluso hay minibuses que están transportando pasajeros, los mismos ya están creando congestionamiento. Claro que entre ellos también hay algunos vehículos que están transportando alimentos, pero sobre todo son vehículos del transporte público. A este desorden hay que sumar que los comerciantes, como en los anteriores días, han salido de forma regular creando las aglomeraciones. Recordemos que han habido operativos en los últimos días, se han decomisado incluso algunos objetos y alimentos, pero pese a ello los comerciantes insisten en salir a las calles creando grandes aglomeraciones. Ustedes están viendo cómo en la extranca del Río Seco se han abierto los puestos de venta, la gente sale a comprar los alimentos, muchos de ellos sin siquiera aportar un barbijo o guantes para protegerse y evitar los contagios del coronavirus. A esta hora de la tarde no hay ningún control policial, ni militar, ni siquiera del municipio que haya venido a hacer un operativo. Sin embargo, algunos comerciantes están comenzando a recoger sus puestos de venta ya, porque hace varios minutos que se ha cumplido el horario de venta de alimentos. Compañeros.